Hola, hoy les traigo una colaboración con Carolina Anki Rey. Muchas gracias por aceptar mi invitación. De verdad que estoy muy contenta. Yo he estado viendo tus videos por muchos meses y de verdad que me animas a continuar con esto de las uñas. Así que te quiero agradecer mucho por esta oportunidad. Nosotros decidimos trabajar bajo el tema noche. Y aquí estoy empezando. Como vieron yo no aplique el primer porque no quiero que las uñas me duren mucho tiempo. Así que aplique el tip y la corte en forma coffin. Y ahora como voy a estar usando esmalte de gel, lo que estoy haciendo es encapsulando la uña. Me imagino que todas tengan a Carolina como ya la están siguiendo. Pero si no, vayan y chequen sus videos. De verdad que tienen muchas cosas interesantes y ayuda mucho. Yo voy a usar el color negro para representar la noche. Pero también quería darle una representación de la luz en la noche, las estrellas y la luna. Así que voy a estar usando una ala de ángel. Que es la que le envié a la chica que se ganó el sorteo. Esta es. Y esto es lo que le voy a aplicar a toda esta uña. Y un poco en la uña. Se me hizo un poco difícil trabajar esta. Yo nunca la había usado. Pero si después me encantó como queda. Y yo no voy a ir. No voy a ir. Soñé. Se me hice. Y yo no le voy a ir. Y yo no le voy a ir a tomar una poloncela. Y yo no le voy a ir. Y yo le voy a ir. Y yo le voy a ir. espero que les guste mi interpretación de noche si tienen algunas preguntas por favor déjenmelo saber si quieren ver algunas técnicas si quieren ver algún set por favor déjenmelo saber también y si desean hacer una colaboración conmigo por favor también déjenmelo en los comentarios yo les voy a dejar el link para el vídeo de carolina para que vayan y chequen sus sus vídeos ella también está en facebook y también está en instagram la pueden encontrar como carolina también le quiero dar las gracias a las que participaron en el sorteo ya cuando llegue a las a las 200 pues voy a estar haciendo otro sorteo así que muy pendientes ok bueno ahora lo que voy a hacer es limar y le voy a enseñar todo el proceso mío de limar en esta uña empiezo por los laterales y yo casi nunca uso el drill a menos que le haya puesto demasiado de mucho acrílico y tenga que bajarle me siento más cómoda con la lima así que empiezo por los lados y limo hasta que sienta que todo esté parejo y que sienta que la cutícula esté bien sellada y ahora entro con mi lima 180 y después de esto entro con el buffer y ese es el proceso para todas las uñas le quité el polvo a las uñas, le apliqué una capa de alcohol, las limpi muy bien y ahora voy a aplicar una capa de esmalte gel negro asegúrese que use una base yo si la usé pero no lo mostré en el video en esta uña lo que voy a hacer es una media luna con el acrílico negro no lo muestro pero lo que hago es que lo limpio con un pincel con alcohol y chicas aquí está el resultado final espero que les guste mucho Carolina espero que te guste y que sea de tu agrado chicas denle like, suscríbanse, déjenme en comentarios compartan el video para que otras chicas lo puedan ver muchas gracias por su apoyo, las quiero mucho, adiós muah